Hermanos y hermanas de la vida, de la tierra, del trabajo y el amor. Hay un dicho que dice que Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra. Pues hoy toda la ciudad y el mundo entiende que sin Monte y Culebra no hay ciudades que vayan. Que somos omnipresentes en la mesa todos los días y que solo nuestra mano es la que permite tener las ollas boca para arriba y que este movimiento que estamos conformando todas y todas, su principal objetivo es garantizar a nuestros hermanos y hermanas de la ciudad poder tener esa olla boca para arriba. Y boca para arriba vamos a continuar porque hay que quebrar la intermediación de los alimentos, porque hay que acabar la especulación de los alimentos y todos y todas juntos en ese objetivo. No hay barrera que nos detenga porque el hambre es infinita, pero la voluntad de nosotros es un tanto igual o mayor. Así que gracias por su paciencia y por su amor. Se lo dice una agricultora. Tengo más de 32 años sembrando la tierra para que otros puedan comer igual que yo. Y entiendo, y entiendo, y entiendo, y vivo la angustia del sector campesino que no se rinde. Y que aquí está Chávez vivo, nos da vida, y Chávez vive y nos da vida. Y recuerde la gente que un mundo con campesinos y campesinas es mejor que sin ellos. Muchas gracias. ¡Alerta, alerta, alerta que camina!